hola amigos les doy la bienvenida a su canal la marisquera donde aprenderás muchas recetas al estilo sinaloense en el vídeo del día de hoy les enseñaré cómo preparar unos deliciosos tacos de marlin tipo gobernador al estilo sinaloense y para ello necesitaremos medio kilo de marlin ahumado tomate cebollas chile verde mantequilla puré de tomate chinchipotle salsa inglesa tortillas queso chihuahua entre otros ingredientes iniciaremos tomando el marlin ahumado y lo vamos a deshebrar perfectamente tanto lo pueden hacer con las manos o con ayuda del cuchillo de todas formas al momento de cocinarlo éste se va a deshacer vean más o menos cómo lo pueden dejar procederemos a picar entre 2 a 3 tomates aladez o de que cuenten en su región o de donde nos estén viendo de preferencia usar un tomate que al tacto esté firme y fresco luego picaremos perfectamente entre la mitad o una cebolla blanca entera dependiendo su tamaño tomaremos de uno a dos chiles anaheim hacemos un corte en la parte más ancha del chile para proceder a retirar la semilla lavamos muy bien con agua hasta que éste quede limpio para posteriormente picarlo perfectamente vean nada más estos son los ingredientes que utilizaremos para nuestro guisado o estofado de marlin agregaremos dos cucharaditas de mantequilla a nuestro sartén el cual previamente lo pusimos al fuego agregando la cebolla picada para citronarla tengan cuidado de que no se les vaya a quemar y y y y y y y y y vertiremos al sartén nuestro marlin ahumado y procederemos a mezclarlo perfectamente con la cebolla que ya tenemos así tronado percibirán un rico sabor que irá desprendiendo el guisado tapamos unos 3 a 4 minutos a fuego lento y y y y y y como siguiente ingrediente añadiremos los tomates picados y continuamos mezclando tapamos y de igual manera dejamos que suelte el jugo el tomate esto será de 3 a 5 minutos 20 minutos después añadirán el chile anaheim y de igual forma mezclamos tapamos y dejamos de 3 a 5 minutos posteriormente destapamos el guisado y verificamos que se hayan cocido bien nuestras verduras agregaremos medio puré de tomate así como además lo equivalente a media lata de chile chipotle unos toques de salsa tipo inglesa unas pizcas de sal enteras de mar preferentemente y con la mano desharemos un toque de orégano como condimento además un poco de pimienta negra molida procederemos a mezclar y lo dejamos entre 2 a 4 minutos reposando probaremos nuestro guisado para ver que le hace falta en este caso le agregaré un poco de chile chipotle el cual a mi gusto realza el sabor de nuestro guisado un poco más de sal de mar y continuamos mezclando para que se incorporen muy bien nuestros ingredientes tapamos y dejamos a fuego lento entre 3 a 5 minutos destapamos y vean nada más que delicia de estofado aprovecharemos el tiempo y picaremos un poco de lechuga fresca para irla presentando en nuestro plato y encima de la lechuga unas rodajas de tomate pelarán un pepino al gusto de ustedes de igual manera lo picarán pensando en nuestra presentación así como también agregaremos un poco de cebolla morada unas tiras de aguacate para darle mejor presentación al plato donde serviremos los tacos de marlin tipo gobernador no puede faltar para nuestros tacos una salsita como complemento para ellos picaremos un poco de chile serrano cebollita morada, abogatito, tomate, cilantro agregando una pizca de sal exprimiremos de 1 a 2 limones, mezclamos y listo un poco de chile serrano tomaremos una tortilla y le agregamos queso chihuahua al gusto posteriormente nuestro visado o estofado de marlin en este caso yo los haré a la plancha pero si es del gusto de ustedes también le pueden agregar un poco de aceite para dorarlos volteamos y verificamos nuestro taco hasta que sea del gusto de ustedes terminamos agregando los tacos a nuestro plato principal y vean nada más mi raza como se ven riquísimos a degustar se ha dicho acompañados como siempre con su bebida favorita muchas gracias espero les haya gustado esta deliciosa receta nos vemos en el próximo vídeo no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones darle like y compartir no olvides suscribirte y no olvides suscribirte y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones